quien esta en casa? yo llegando craftea puertas de chapa rapido que voy a dejar dos hornos los pongo a quemar y me voy al cargo parece a mi que vamos a ir dos na mas si nada es que no es un carajo aparcar esto ahora si pero barca 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 corre 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 para capi corre corre para capi se van a subir no bro voy a matarlo eh mata esto no los veo bro mato a los bots se han subido eh bro si lo se no se donde estan estan abajo estan abajo eh para donde? viene otra barca por mar vale que lado? mar adentro o por el otro lado? mar adentro vale 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 ese esta baiteando bro te van a subir ese esta baiteando yo creo que te estan subiendo vale 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 muerto queda uno ahora eh por donde vas tu creo pero estos bots le han disparado a alguien eh? yo yo le he dado alguno pero eh no no ellos le han disparado a alguien si yo creo que tambien y van con thompson yo estoy mirando para abajo aqui atras y no veo nada creo que los bots creo que los bots de abajo no estan como zapés po si vos han muerto abajo vale pues estan por abajo no yo creo que te han subido los tienes por debajo de capi o algo puede ser no activo una caja por si me escuchaban vale lancha grande a la izquierda no activo una caja por si me escuchaban vale lleva 3 hit uno se me sube eh se me sube muerto uno con empi nice vale barca a la derecha lleva hecho lleva hecho muerto los dos no vale 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 tengo bolt eh si yo es que voy con barca grande y de low se sube otro al otro lado no si la barca iba vacia bro seguro? si se ha hecho el movimiento perfecto la barca soja vale el bot de aqui esta estoy subiendo por delante soy yo vale esta en furrata alala la M2 nueva what the fuck esa te la doy y no viene nadie eh no lo sé yo creo que el pavo esta tienen D.B. o algo y no quieren piquear mucho bueno D.B. no porque tienen Seguro porque los cuchillos dispararon a los dos antes Yo creo que ha pillado un C4 o algo de una caja y se ha tirado el agua de una élite Porque no es normal limpiar el cargontero Claro, había alguien, había alguien Si ya te lo digo yo, han pillado algo bueno en una caja y se han tirado el agua C4 No me coge Jaime, ¿Puede venir? Son dos Me casco HQ y Ponzoña La última, la de atrás, ¿no? Si Pues no estamos... ¿Qué? Oh, uh Oh, uh Pues vamos a echar los más buenos Pero mira, el AK antes te venía con balas, sin balas, Luke ¿Cero? ¿En serio? Cero balas, sí Tengo una stack, te lo doy Eh, pues espérate, llévame Jaime o llévame Guille y viene a por el otro ¿Te has pillado todo? Venga, vámonos Jaime ¿Dónde estás? Ven Que me va a llevar de misión Mira, mira En el 3x3 de abajo están Dios, todo el horno encendido Hay uno, ¿no? En la casa En el techo Si no hay nadie, déjame, bro, ¿eh? Hay muchos por fuera Si, y uno hay en el techo Pero estos se han hecho ahí como muchas casas, ¿no? Míralo Míralo encima, míralo arriba Muerto, muerto, déjame Se ha caído el cuerpo abajo No, está aquí ¿Y el tío? Se ha caído el cuerpo abajo No, está aquí colgado Arranca, arranca Es como que estaba Es que hay uno por fuera ahora Muerto No, no, no Hay otro Lo deja a Wander Me ha matado Hay uno aquí en la puerta, ¿eh? Muerto, otro Muerto, otro Muerto, otro Muerto Tiene que fallar rápido Estar todo el solo Estoy yendo Estoy que estaba curándome, tío Bajando, entendía Los de afuera están muertos, ¿eh? Si, estamos yendo El problema va a ser tu bajada ahí Yo no tengo problema Oye, le hago ojo, Indy Indy, para por atrás Me voy ¿Sabes lo que le he hecho? ¿Qué? Te he puesto un suelo La puerta abajo la te la abierta, ¿eh? Voy con un C4, ¿eh? ¿Abre? ¿Tore? Ahora me ha dado el bus que ha abierto ¿Sí? Sí Voy para allá, voy para allá con... Con... No me jodas, no me jodas Todos los hornos quemando No, tío Han crafteado todo pólvora Pilla eso, pilla eso Todo pólvora, tío Voy con C4 Con satchels Y haciendo explosivas Lo malo, lo malo es que... Sigue abierto Lo malo es que cachetopeta, bro Me meto yo de una, bro Me he pegado la pin, ¿eh? Por lo que más quieras Ahí Rai dando Ya dejáme Cure la puerta, Guille ¿No hay? Cubre No, no, no Rompro armario Dale Busco madera, busco madera Tengo madera, tengo para poner puercito, ¿eh? Tengo madera Dale, dale, dale Las camas, Jaime Si, tengo todo abierto hasta arriba ahora Vale Todo abierto Vení por un suelo Vení por un suelo Voy Las camas, las camas, Jaime Las camas Las camas Sí, sí, cubre Vale, dale Sí, súbete, súbete Acabo de matar uno fuera, ¿eh? Vale Aquí ni nada más, ¿no? Aquí grifeo Vale, tengo que quitar un horno, Jaime Si, pones puertas afuera Para que nos cierre aquí Ah, eso voy, eso voy Voy, bro Haciendo puertas, ¿eh? Cubre Espérate, voy a hacer una cosa Ah, no puedo Cubre, cubre Estoy haciendo puertas, ¿eh? Let's go, baby Vaya raideíto Voy Vaya raideíto, bro ¿Cogiste esto lo que viene al suelo? Doscientos de HQ y todo, ¿sabes? Me acaba de matar aquí Oh Estoy mirando Oh, estas cajitas No son ellos los del metal, ¿no? Están los horno a este lado Oh, azufrillo Eh, están abriendo, ¿eh? Oh Qué pila metal, bro Qué pila metal Dios ¿Peto esa puerta? ¿Peto esa puerta? Están los horno, pequeños Vale Pone otra puerta abajo, Guille Haz más puertas Están intentando abrir a alguien Pone puertas, pone puertas, Guille Me falta metal, bro Vale, está aquí Cierra, Jaime, toma Grifea ¿No tiene materiales? No, lo deja Toma, madera Grifea madera, aunque sea la subida Dios Qué pila horno Full azufre No Uno de azufre Aquí tienes metal, grifea Toma Digo yo que esa planta será la última ¿No la siguiente? Sí, esa de arriba es la última ¿Hay madera ahí? Sí Mamá, qué pelotazo hemos pegado, ¿no? Joder Qué pelotazo, chavales Hago puertas también, ¿eh? Yo tengo una doble esa Ni, ni, ni Este no tenía nada, bro Ni puerta aquí Un C4 hemos gastado, Jaime Mira cuánto lo dejó él Esto, atrás de vida Se le rompía el pico Se le rompía el pico Dios, qué suerte hemos tenido Hostia Qué idiota, bro Cómo perder la casa En segundos, ¿eh? Guay A tres de vida se ha quedado el marco Este, ¿sabes? De azerra el bunker Voy a salir a cubrir aquí Y pégate aquí Y ven desde casa con el mini, ¿vale? Aquí dejo una puerta de chapa Voy a salir Y los sacos estos que tienen tan pegada la casa Eran de ellos, bro No hay nadie afuera, ¿eh? Puedes venir con mini Y el bunker este full chapa Que hay aquí ¿De quién será? ¿Tú crees que es de ellos también? Hay aquí un bunker full chapa Que flipa, ¿eh? Bunker full chapa Full HQ Que ya ves tú Bunker full HQ, bro Lleva ahí lo más bueno, ¿no, Jaime? Yo llevo todos los campos Cinco casas de azufre Uno quemado Vale, pues yo llevo Vamos a dar ya viajes Andando nosotros Coco, nos llevamos Nos llevamos todas las cajas Y todo, ¿eh? Yo voy lleno ya Hay que llevarse todo Los hornos Las cajas Todo Vamos, Carly Vete para allá Vete para allá y llevarle el mini Y las cajas ya te las traes tú andando Guille Voy a ponerme a levantar la casa, tío Vamos Muy bien Tenemos lo suficiente Para levantarnos Offlineado Hostia, ¿sabes lo que necesito aprender? Que lo voy a aprender del Tiri La escalera de mano Lo aprendes de esta Sí, ya No se va a aprender ¿Sabes quién? ¿Quién? Tú ya lo sabes, amigo mío Esa señora que me cae tan bien No, pues si esto está allá Más pelado que yo que sé ¿Para qué me he quedado yo aquí? Las cajas y eso Guille Guille Dime Toma, ven Échame el AVP Échame el AVP de la escalera Anda ¿Dónde está? No estoy ahí Ven, toma Toma, el que sea Toma, el que sea Coge el scrap Entrame el AVP Yo lo sabía que iba a pasar esto De que va llena Vacíate, anda Y ahora espérate ¿Habrá cuerdas? Hay cuerdas Empanadísimo el toro A ver, podría haber salido, chavales Me grabé un altavoz y me subo Pero Ya que venían ellos me he esperado Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!